Tengan todos muy buenos días en ese viernes 7 de enero para la iglesia viernes penitencial dedicado al sagrado corazón de Jesús vamos a agradecer al señor nuevamente su bondad de darnos la vida la salud de ofrecerlos ese nuevo amanecer para nosotros en bendición le colocamos a todos los enfermos que Dios tenga misericordia y bondad de cada uno de ellos los que están en clínicas y hospitales y también le colocamos a nuestros seres queridos nuestras familias le pido por la policía nacional vamos a reflexionar en esa mañana evangelio de san lucas capítulo quinto versículo 12 y siguientes sucedió que estando Jesús en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra al ver a Jesús cayendo sobre su rostro le suplicó diciéndole señor si quieres puedes limpiarme y extendió la mano lo tocó diciendo quiero quedar limpio y enseguida la lepra se le quitó y él ya le ordenó no comunicarlo a nadie y le dijo ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación según lo mandó Moisés para qué le sirva de testimonio se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente y él le dijo que no lo dijeran a nadie palabra del señor muy queridos hermanos miremos cómo el señor quiere limpiarnos limpiarnos de nuestra dolencia nuestras enfermedades de aquellas cosas que no nos dejan experimentar el amor de dios porque hay mucho rechazo que a veces sentimos la lepra tenía una connotación grande y era el rechazo el aislamiento el que no tuvieran contacto con nadie y dios quiere incorporarnos a una comunidad que nosotros interactuemos con los demás que no nos sintamos rechazados por nada ni por nadie pidámosle al señor esa gracia de sentirnos bendecidos amados para que vemos lo mejor de nosotros a los demás y a nuestro dios que dios nos permita limpiarnos